Este Puerto Rico es el resultado de quienes han gobernado por los pasados 44 años. Pues la isla tiene serios problemas y hace falta gente seria para resolverlos. Somos el MUS, un movimiento que nace de la indignación del pueblo, con unos partidos que ya no le sirven. Entendemos que justicia social es mucho más que recibir ayudas. Solo existe justicia social cuando tú no necesitas las ayudas. Porque existe prosperidad para ti y los tuyos. Creemos firmemente que la soberanía es la ruta para la descolonización y el progreso. Porque la soberanía no es un estatus, sino el poder para escoger tu destino sin limitación. Nuestra estrella representa un norte de bienestar para todos en Puerto Rico. Bienvenido al MUS. La ley exige que digan, soy Arturo Hernández y apruebo este mensaje. Pero solo tú puedes aprobarlo con tu voto.